La Prefectura de Imbabura, a través de su brazo social, el Patronato Provincial, mediante el convenio interinstitucional con la Fundación Vista para Todos, durante este año se trabajó en la campaña denominada Miradas de Esperanza, donde se brindó atención a grupos prioritarios de los seis cantones. Esta campaña se la realizó a nivel de la provincia, con los seis cantones, se realizó una coordinación interinstitucional con el Ministerio de Salud Pública. Durante este tiempo hemos trabajado de la mano tres equipos, lo que es el Ministerio de Salud Pública, la Fundación Vista para Todos y el equipo también del Patronato Provincial. Mediante el proceso interinstitucional, se realizó un cronograma de visitas en las diferentes parroquias rurales de la provincia, donde se brindó atención médica especializada de ophthalmología, así como también la medición visual para la dotación de lentes. Nos hemos dirigido a las comunidades, a las juntas, y ahí hemos visto a los pacientes, se ha hecho el tamizaje. Para esto hay especialistas, optómetros, oftalmólogos, que han realizado el tamizaje. Luego ellos han hecho la valoración, y luego de la valoración nosotros ya miramos los lentes y las personas que se van a entregar. Este 22 de diciembre se realizará la segunda entrega de lentes, proyecto que beneficia a 750 personas con problemas visuales y de escasos recursos. Este día jueves entregaremos ya los resultados de esta campaña, entregaremos los lentes por segunda ocasión nosotros a la ciudadanía. Así que en las instalaciones del patronato provincial, a partir de las 9 de la mañana. Según informó Taniendara, administradora del patronato provincial, la prefectura de Imbabura en este año invirtió alrededor de 25 mil dólares para la adquisición de los lentes. Los lentes son totalmente gratuitos, no tienen ningún costo, absolutamente nada, porque vuelvo y repito, dentro de esta administración, dentro de lo que es la prefectura y liderada por nuestro prefecto, lo más importante ha sido el ser humano, y no hemos escatimado esfuerzos ni recursos para poder brindar de cierto modo una ayuda a este importante grupo. Con cámaras de Dimafla para TVN Canal, Elian España.